En la tarde de ayer, se hizo entrega el mural en homenaje a uno de los grandes artistas que tuvo nuestra ciudad de Tarapoto, el señor Tulio Trigoso e hijo, estuvieron presentes los artistas plásticos de nuestro departamento de San Martín, también estuvo la hermana del señor Tulio Trigoso, funcionarios municipales Claudia Orihuela, y también estuvo presente el regidor Álvaro Ramírez Pazanando. Bueno, soy subgerente de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Participación Ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín. Señorita Claudia, en verdad importante este homenaje a Tulio Trigoso y Tulín, aquí con este mural en la Plaza de Armas de Tarapoto. Claro, definitivamente es un homenaje bastante grande para dos grandes de la música sanmartinense, agradecemos de verdad a la Dirección Desconcentrada de Cultura por habernos hecho parte de esta iniciativa. En realidad fueron ellos quienes dieron el primer paso con el tema del financiamiento para que este mural fuera realidad, pero nosotros como municipalidad estamos prestos a apoyar cualquier iniciativa cultural que se presente dentro de la ciudad. En realidad tenemos un plan de desarrollo urbano que nos va a delimitar bastante las zonas culturales, turísticas de nuestra ciudad, y qué mejor que acompañarlas con arte, ¿no? Es verdad importante esta iniciativa, ¿no? Definitivamente es una iniciativa importante ya que uno de los rubros bastante golpeados por el tema de la pandemia ha sido justamente rubro Cultura. Entonces, incentivar este tipo de actividades de la mano con homenajes ayuda también a los artistas independientes a reactivarse económicamente durante este proceso tan complicado que pasamos todos durante la pandemia, ¿no? Entonces, nuevamente felicitar a los chicos que han sido de alguna manera encargados de realizar el mural y también a la Dirección Desconcentrada de Cultura, al señor Lucho Vázquez, por seguir incentivando que se sigan realizando murales dentro de la ciudad. Vamos a tener conversaciones posteriores con él también, justamente para recuperar espacios públicos a través del arte. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Yo quiero de alguna manera felicitar a Miguel y a su equipo, a Remedian, por el trabajo que han realizado en este domenaje, ¿no? Los murales son para aquí, tenemos bastantes proyectos, el camino que ya estaremos socializando en algún momento. Solamente nos queda a nosotros agradecer nuevamente por habernos invitado a formar parte y todas las felicitaciones del caso para las personas involucradas. Voy a hacer la palabra al regidor de la comuna, al regidor Álvaro Ramírez, también como regidor de Cuatro Jóvenes, está aquí para también acompañarnos en este pequeño, pero muy significativo lanzamiento. Gracias. 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 San Martinenses, los jóvenes, tenemos que abrazar la cultura, tenemos que estar siempre, sentirnos orgullosos de nuestra identidad cultural, musical, iconográfica, porque San Martín tiene realmente una riqueza cultural muy grande. Entonces, tenemos que ser conscientes a través de ello, y como jóvenes tenemos que ir a impulsar el tema cultural para que nuestro legado sea continuando a través del tiempo, no se olviden nunca. Entonces, invito a los jóvenes a acercarse al arte, acercarse a la música, acercarse a la cultura, porque la cultura nos da identidad. Entonces, la identidad nos define como seres humanos, como personas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.